Música 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 Conheciela en la last night Conversamos Sobre cual era o plano todo eso Solo en la last night Foi um engano Mas ela não me disse que tinha um boyfriend Tava pousada com as suas best friends Mas a imagem dela fica na mente Depois de um tempo nós frente a frente Então perdi um número Me arrasou tipo que eu era o número um De bebis ela disse vai com calma tu Já tens várias eu Não acredito nessas tuas palavras Não quero seu incomodo Queria conhecer Nem sei que fomos muito Enfrento con la conversa, entonces me deje de asunto No quiero tener problemas, pero estamos juntos Peço desculpas, mi dread Percebo bien lo que tú sentes Pero nunca ovo nada Ni en la noche Pero ahora ya sabes Que la mi amistad Y por el bien de nuestra amistad No me diga más para ella, no Afinal, cuando vas a la fiesta Te comportas de esa manera Das un number, cual que we Diz con cuantos fiz este día E esa intimidad de te chamar, bebé, que para por aquí Vamos evitar, no me atrasas are Si o corazón doí Esa situación, amor, se o nos destruí Era suposto amor, ser solo nos dos dos Assim mesmo tá boa Estragar o que tá bom É melhor evitar Peço desculpas, mi dread Percebo bien lo que tú sentes Pero nunca he oído nada, ni una noche pasada Mas ahora ya sabes, que es mi amistad y provee de nuestra amistad No liga, mas para ella no voy No, no liga, no, no liga, mero brado, no liga ¿Pues ya viste que horas son? Claro bro, ya no falas que son los dos No, 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 no quer saber, no, no quer saber No, no, lao en laa, laра Ficha, socialen, fecha má, vou ligar de novo Eu penso dentro das couvas, meu dredo, percebo bem o que tu sentes Mas nunca he, me veo nada, ni una noche pasada Mas ahora ya sabes, que es mi amistad y provee de nuestra amistad No liga mas para ella no of哪 Gracias por ver el video Gracias por ver el video